Ya, esperamos por la salida, listas, ya abren las compuertas y están en carrera, Castiguer salió última, mientras tanto los primeros, 125 metros, Rigal Savelina por cabeza, ahora adelanta adentro, Proud of My Honey, pasa al frente, en el poste de los 900, Proud of My Honey, despega medio cuerpo, Rigal Savelina, afuera al segundo lugar, a tres cuerpos, en el tercero, Touch and Run, siete más atrás, última es Castiguer, van al poste de los 600 metros, lucha fuerte por el primer lugar, adentro, Proud of My Honey, afuera, Rigal Savelina, a tres cuerpos, Touch and Run en el tercero, ahora sale a la parte de afuera, entrando en la recta final, Proud of My Honey, un cuerpo al frente, Rigal Savelina al segundo, a cuerpo y medio, Touch and Run en el tercero, y no, está descontando en este punto, aquí en los 100 metros finales, a la parte de afuera, Rigal Savelina, a la delantera, se despega y ganó por casi dos cuerpos segundos, para Proud of My Honey, para el tercero, lucha en el Category, Touch and Run. que dos cuerpos 2017, a la de igualdad de afuera y colonia la gracia,